...la gran dificultad de este partido, ¿no? Sin embargo, las opciones yo creo que del Atletic pasan en primer lugar por encontrar un buen ritmo para el partido, ¿no? De intentar, por encima de todo, demostrar al Parma que se pueden hacer cosas para este partido, ¿no? Y luego, qué duda cabe, evitar el contraataque de este equipo tradicionalmente italiano y que además conserva, pues, unos jugadores de un doble nivel, ¿no? Ha comenzado el partido, el Atleti Bilbao juega a la izquierda de sus imágenes, el Parma, con uniforme blanco, a la derecha. El Atleti, desde la última eliminatoria, se ha recuperado. Ya solo tiene tres bajas. El Parma ha perdido a Brolin, a Skrila y Benarribo. ¿Hasta qué punto crees tú que van a influir estas altas y bajas en cada uno de los equipos? Yo tengo la sensación de que el Atleti está mejor parado en esta situación, en este análisis comparativo. En primer lugar, porque jugamos ahora en este momento con Julen Guerrero y Yonandón y Godicochea, que son unos baluartes ofensivos de gran importancia. Y luego, por otro lado, en esta merma de posibilidades que tiene el Parma, a mi modo de ver, hay un elemento fundamental, que es la baja de Brolin, que posibilita que el eje central de este equipo, Bucci, Minotti, el mencionado Brolin y Gianfranco Zola, pues quede un poco quebrado por esta circunstancia. Entonces yo creo que estamos en cierta ventaja en este momento. Recuerdas el ambiente de las dos noches previas, la noche de la Norzosis y la noche del Newcastle. ¿En qué se diferencia o se asemeja esta noche de San Manuel? Yo creo que esta noche es distinta, puesto que la presentación así se exige, ¿no? Por un lado, porque el Atlético en este momento no tiene que solventar una eliminatoria, teniendo en cuenta que queda un segundo partido. Y por otro lado, porque estamos ante un equipo que tiene un aval importante, como es el campeón de la Liga Italiana, actualmente con dos experiencias en Copa de Europa en los últimos años francamente positivas, y por eso la expectación para mí es mayor que lo acabe. Hablamos de expectación, hablamos de ambiente. Sin duda Alberto Bacigalupe, desde el terreno de juego, podrá aproximarnos un poco más a lo que se va a vivir desde la banda en este encuentro, nuevo encuentro europeo del Atleti. Muy buenas noches Alberto. Hola, buenas noches. Efectivamente otro gran acontecimiento futbolístico en Salmamés, con recaudación 200 veces millonaria. Y dos anécdotas que yo creo que son dignas de ser resaltadas. La primera, hasta el momento el Atlético ha logrado 99 goles en sus participaciones dentro del torneo de la UEFA. Quiere decir ello que hoy puede llegar, y esperemos que sobrepasarse, el gol número 100. Y otra, hay que consignar que también hoy celebra su 47 cumpleaños el entrenador parmesano Nevio Scala. Seguro que la mejor celebración del aniversario sería una victoria aquí, pero esperemos que el Atlético lo impida. A ver nuestro compañero Alberto Bacigalupe, bien provisto de datos. Vamos a ver José Marí si llega antes el gol número 100 del Atlético en competiciones europeas, que la fiesta del cumpleaños 47 de la edad 47 del Parma. Un buen recuerdo de esta noche de medio escala. Ha salido dominando el Atleti. Allá juega por la banda izquierda, cuando llega la Razabal. La Razabal entrega para Garitano, replegado el Parma. Gambia Garitano para Óscar Vález. Sí, el Parma está en este momento con su tradicional estructura, con un repli en general que efectúan con una efectividad, pues bueno, importante. Y luego acompañan el equipo hacia adelante con tranquilidad. Es Viquiara. Viquiara quien ha metido, ha cortado Caranca. Tenía algunas molestias Caranca, había tenido fiebre. ¿Se ha recuperado bien? Sí, sí. Ayer entrenó suavemente y ha superado las cuatro o cinco décimas de fiebre que tenía. Una de las dudas de Irureta, el lateral derecho con Tabuenca o con Óscar Vález. Finalmente se ha decidido por este último. Sí, sí. Lo vemos, y además en una posición de lateral derecho que no es habitual para él, pero bueno, como es un buen futbolista yo creo que la va a solucionar perfectamente. Juega el Parma por medio de Kripa. Dejando para Dino Vallo. Cortó el Kiza. Es la Razabal. Tiene junto a él a Guerrero. Ha preferido jugar con Urrutia que cambia para Vález. Había desmarque de Boicochea. Está rebotado en la pierna de Vipiara. Se anticipa Ninoa. Había levantado el juego de línea al banderín. Sin embargo, la acción más es de Julen Guerrero que de Kucosiganda porque Kucosiganda se desentiende absolutamente de la jugada. Ha recuperado el Atleti. Otra vez Julen Guerrero. Perdió el mediocampista del Atleti. Juega ahora Zola. El hombre de más calidad del Parma, sin duda. Intentó controlar el balón Branca. Se lo ha quitado Julen Guerrero. Controla Urrutia. Mete Urrutia para Ziganda. Ziganda dejado para Alquiza. Perseguido por Musi. Y finalmente el saque de banda va a favorecer al Atleti. Deja a Alquiza para que sea la razaba al quien ponga la pelota en juego. Lo hace ya para Ziganda. Muy presionado ahí Alquiza. Ha perdido entre tres hombres del equipo italiano. Garitano. Despejó Musi. Corta de cabeza Caranca. Otra vez Caranca que ha dejado salir el balón fuera de banda. Juega para Garitano. Ha cambiado Garitano para Oscar Vales. Urrutia. Urrutia de nuevo para Garitano. Manejando el balón ahí el Atleti tratando de encontrar algún hueco entre las líneas del conjunto italiano. Cambio Urrutia para Oscar Vales. Recibe Andrinua. Recibe Andrinua para Goico Echea. Julen Guerrero. Julen Guerrero otra vez para Goico Echea. Que trata ahí de irse de Dicchiara. También de la presión de Kripa cuando juega Urrutia. Está muy ordenado el Parma. Sí. Porque luego el Parma no va a venir de una manera tan inocente. No, no. Aunque tampoco lo hizo el Newcastle pero estos equipos italianos ya se saben. Mucho más compacto que los que hemos visto anteriormente. Que además no es sorprendente y lo estamos viendo en estos primeros minutos que el Parma ya ha recibido tan pocos goles. Es un equipo que tiene un retorno cuando pierden el balón muy rápido y con muchos efectivos. Pero eso hace que prácticamente no dejen ningún espacio para maniobrar. Tengo la impresión que por la banda derecha se pueden hacer cosas. Pues vamos a ver si el Atleti sabe sacar partido de esa posibilidad. Ahí tienen en imagen a Branca cuando toma la iniciativa de nuevo el equipo de Irureta. Garanca sin duda uno de los hombres más en forma en este conjunto. Así lo ha demostrado en la liga o en los partidos que está disputando con la selección nacional sub-21 está en un espléndido momento de forma al central del Atleti de Bilbao. El saque de banda va a favorecer al Parma. Se anticipó Caranca al posible control de Branca y juega ya Di Kiara a Andrinua. Dejando para Oscar Vales que retrasa finalmente para Valencia. El público está en silencio guardando un poco a ver qué ocurre. Hasta ver cómo se maneja el partido, ¿no? Ver un poco las posibilidades que se tienen y poder luego empujar un poco más. Pero el Atleti está controlando bien la situación y además está buscando ese ritmo que sin duda lo va a encontrar porque está jugando con mucha cabeza, sobre todo con cabeza. Vemos a los jugadores muy metidos en el partido. Sí, sí, sí. Sin nervios hasta el momento. No están precipitando en ese momento. Yo creo que a medida que avance el partido el ritmo irá creciendo y veremos más opciones sin duda. Ahora, buen balón de Alquiza para Guerrero. Guerrero que era perseguido por Apoloni. y ese balón va a favorecer al Atleti. El árbitro, el sueco Carlson, ha provocado bien la falta de Julen. La falta del pelirrojo central internacional con la selección italiana en el pasado mundial de Estados Unidos. Sobre Julen Guerrero que reaparece otro mundialista, Dino Bayo, exjugador del Juventus. poderosísimo en el juego de cabeza. Cuando ese remate ha salido fuera de la portería que defiende Bucchi. Fuerza y Ganda. Excelente jugador Dino Bayo. Un jugador además que a pesar de no ser un jugador de una gran experiencia porque prácticamente tiene cuatro años en presencia en la serie italiana, pues tiene ya un bagaje internacional pues de... un gran historial. Pues tiene diez presencias en la selección italiana y 120 partidos en la serie A con diferentes clubes las últimas temporadas en el Juventus y ahora en el Parma y hombre clave en la selección italiana que por cierto la semana pasada jugaba contra Croacia y fue la derrotada en su truco de domicilio en aquella selección de este equipo tan solo formaba Dino Bayo. Ahí pueden ver a Blanca que ha sabido forzar ese balón que juega el Parma. Recibió Tripa se beneficia sin embargo Julen Guerrero que intenta jugar con Ziganda marcado por Couto. Está muy presionado por Fernando Couto. Es Enzini el argentino que tan buen mundial hizo con la selección de aquel país en Estados Unidos. Es jugador de Newells luego fue fichado a Curudinense y ahora está en Parma. Fue muy sólido en medio campo. Yo creo que es un jugador más bien reconvertido en medio campo desde posiciones de defensa pero es un hombre muy trabajador y que hace una labor muy importante. Caritano ahí lo apoya a Larrazábal. Larrazábal tiene los espacios cerrados ante la presión de Musi ha conseguido centrar sin embargo acude Óscar Vales que intenta jugar con Goiko Echea perseguido por Dicchiara. Meció la pierna Dicchiara. El balón va a favorecer al Atleti. Da la impresión de que es fuera de banda y esto es lo que va a sacar Goiko Echea uno de los hombres que el Atleti recuperó recientemente balón para Buki. Hoy le falta un poquito de ritmo a Andoni pero es un jugador de una entrega absoluta que les creará problemas seguro. Atención a este balón que intentaba jugar Zola metido en la cabeza Óscar Vales saque de esquina favorable al Parma. El primero que bota en los 12 minutos que llevamos de partido. Mucha atención ahora Fernando Couto y Dino Valle fundamentalmente. Branca también es un buen cabeceador. Ahí tienen a Zola el hombre que jugaba en el Nápoles. Sacando de esquina metió la cabeza a Larrazabal. Guerrero Guerrero intentaba irse de Musi Larrazabal ahora ha metido la pierna Minotti le ha faltado a Yule en medio metro para cambiar el juego. Hubiera sido la opción más clara. Sí, sí, sí. Recupera el balón el Parma luchando Branca y aprovecha Garitano. Garitano ha jugado bien contra el cochea. Rebotó en la espalda de Apoloni. Ahora el balón demasiado largo sacará de banda a Óscar. El parque del público que pide tarjeta amarilla no sé si será para tanto. Quizás seamos un poco exigentes. Minotti el capitán del Parma y un hombre que decide las acciones defensivas más importantes del Parma. va a sacar la falta a Goycochea cuando está a punto de cumplirse el primer cuarto de hora de partido. Toca a Goycochea al segundo palo donde está solo Giganda y qué oportunidad. Increíble. La primera oportunidad clara de este partido. Qué lástima. Ha querido ajustar tanto el cabezazo que se la ha ido fuera. Clarísima oportunidad para Giganda. Ahí la pueden ver ustedes repetida. Qué pena. Ha hecho un aclarado muy bueno en la falta además. Ha tenido mucho mérito en quedarse solo yo creo que lo ha visto excesivamente fácil. A los 14 minutos de la primera parte el hombre que con su tanto daba la clasificación al Atleti frente al Newcastle. El balón para Valencia. Urrutia ha metido la pierna Kripa llega Poloni juega con Fernando Couto ha subido al ataque ahora. Dejó Couto para Vitiara se replegó ahora viene el Atleti cierra Oscar Vales saque de esquina saque de puerta daba la impresión de que viene saque de esquina. En un principio me ha parecido también saque de esquina. Pero Oscar Vales señaló enseguida que había rebotado en el jugador italiano y el árbitro muy cercano tuvo ninguna duda. Vitiara era el autor de la internada. De los dos laterales que tiene Musi y Vitiara quizás es el más ofensivo de los dos. Podra Vitiara a romper niños de medio campo con aperturas personales. Sí, Musi cubre el lugar que habitualmente ocupa Benarribo. Sí, Benarribo es un hombre mucho más eléctrico que Musi. Musi es un yo creo que es un central reconvertido lateral. Por tanto será siempre más defendido de la carrera. Ahí corre Goicochea. Goicochea dejado para Guerrero. Está muy encima los italianos. Calitano. Dicense si no ahí vino Bayo como persigue al mediocampista del Atleti. Ha protegido muy bien el balón Ander. Caranca. Difícil. Llegaba Fernando Couto con una exhalación para impedir esa combinación. Oscar Vales. Muy bien. Oscar Vales busca el centro. Ha metido la cabeza Minotti. Muy bien Oscar. Fensini. Alta Virrutia. ¿Te gusta el Atleti? Sí, me está gustando porque no se está precipitando y yo creo que en el proceso del partido veremos más acciones de este tipo. Luego la circulación del balón partiendo de los dos ejes que tiene el Atleti que son Yosu y Ander Garitano en posiciones centrales en medio campo es buena. Los laterales están colaborando perfectamente en el apoyo al juego ese constructivo y bueno falta quizás lo más importante en fútbol que es llegar con claridad pero bueno Ya se ha llegado de una vez en 15 minutos En estos partidos lo ideal es siempre aprovechar estas opciones que te presta el contrario ¿no? Sí que manejas tú con habilidad pero luego hacer el gol es fundamental Muy bien Caranca Buen cambio de Caranca para Oscar Vales que pretendía jugar con Goico Ocea Llegó a Poloni y despejó Juego peligroso ahora de Blanca Garitano para Alquiza ha dejado a Urrutia Urrutia envía de nuevo a Oscar Vales jugando mucho más el Atleti por la banda de Vales que por la banda de la Rafa yo creo que hay más posibilidades ahí llegamos una pena llegó Guerrero pero cortó la defensa del Parma el balón había salido yo creo que había salido pero la idea era fantástica Guerrero el hombre que conseguía el primer tanto de aquella remontada frente a la Northosis le falta un poquito de forma a Julen es lógico ha estado un mes y medio sin participar en el juego pero de todas maneras hará alguna acción de las suyas se lesionaba precisamente aquella noche pues pudo reaparecer el 14 de octubre pero volvió a tener una pequeña recaída muscular hasta el partido contra el Compostela prácticamente debutó contra la Real un partido amistoso en Zaraus y luego ya oficialmente el sábado anterior en Compostela Caranca crece la expectación crece la tensión en San Mamés después de estos 18 primeros minutos iniciales en los que estábamos todos un poco a ver qué pasaba y ahora ya comenzamos a tomarle un poco más el pulso al partido de todas maneras vemos al Atleti hasta el momento muy bien yo incluso me atrevería a decir que mejor comienzo que en los dos partidos anteriores igual porque no está presionado por el resultado no tiene esa urgencia no tiene esa urgencia de hacer el gol como en otras ocasiones el partido de Newcastle fue un partido un poco táctico porque Newcastle se presentó en San Mamés yo creo que un poco más atrás de lo que quizás esperábamos pero eso hizo también que el Atleti desde el primer momento tuviera que jugar con cierta inteligencia ¿te acuerdas que comentábamos que no parecía un equipo inglés? no, no, no y además ellos habían abanderado un fútbol ofensivo hasta las últimas consecuencias y en San Mamés yo creo que eso les perdió en eso los italianos sí que van a ser sinceros ellos no van a a cambiar el libreto ni van a seguir siendo fieles a su filosofía hasta la fecha no vemos otra cosa ahora impidió Minotti a Garitano conectar el disparo sí lo hace Caranca desde muy lejos acompañó el balón ahí el guardaneta del Parma viendo que no había ningún peligro para su portería quizás sea el portero más en forma en este momento de la serie italiana ha llegado a rozar en Guerrero ha tocado Musi saque de banda que va a efectuar Alquiza va a dejar para que sea la Razabal el hombre que lo efectúe se fue muy bien la Razabal combinando con Alquiza metió el balón va a llegar Guerrero ha conseguido conectar aunque su disparo muy débil fue a las manos de Musi ahí tiene que estar Julen esa es esa es su llegada y esa es su efectividad Urrutia Urrutia para Guerrero que vio muy bien a Giganda dos goles en esta copa de la UEFA un gol para Guerrero estamos llegando más ya está ganando con más claridad con más claridad es Fernando Couto y el público lo está apreciando está empujando mucho el pelirrojo a Poloni que retrasó su guardameta ahí corre Zola pero ha metido la cabeza a la Razabal ha salvado Alquiza ahora que fuera el juego si tiene el juez de línea levantado el banderín sacará el ex jugador de lo Porto ahí lo tienen Fernando Couto campeón mundial su 21 con la selección lusa en el mundial de Arabia Saudí y nombre que ha ganado dos ligas con el equipo portugués cuando ahí busca ese balón Branca le dio la pierna muy bien a Octavales que no es un lateral puro hoy juega reconvertido a esa posición es un futbolista por encima de otras cosas se instituyó muy bien a Urrutia creo en un par de partidos pues en Newcastle a mi modo de ver fue el hombre más destacado del Atlético Coycoechea protegiendo muy bien el balón instigado por Dicchiara intenta irse también de Minotti que le hace falta le falta un poco de la exclusividad habitual de Goycoechea pero está haciendo cosas yo creo que está creando además muchas expectativas por esa zona se había ido de Dicchiara el lateral izquierdo tuvo que venir Minotti a cortar esa internada veo el Parma ahora un poco nervioso están hablando demasiado de sus jugadores eso quiere decir que se ven un poco presionados pues ahora sería el momento de forzar una buena ocasión y hacer trabajar al portero italiano va a sacar Goycoechea al primer palo un palo muy difícil ha tenido que lanzarse Kripa y enviar a córner sí porque además todo el mundo esperaba esperábamos el centro al segundo palo ahí lo ha metido Goycoechea como se ha lanzado Kripa el cuarto saque de esquina que va a efectuar el Atleti y lo va a hacer el mismo Goycoechea no ha llegado Fernando Couto tampoco ningún hombre del Atleti que bien Ander que bien y Urrutia metiendo para Andrinua bien abierto para Goycoechea el balón y nuevo córner favorable del Atleti ese sentido es muy al estilo del Mundial de Estados Unidos que Goycoechea sino que se lo pregunten a no me acordará el portero de la solución Iner puede ser ¿no? o lo Iner guardanete de Alemania se lo pregunten quinto saque de esquina para el Atleti lo va a votar Alquiza ahí está Andrinua ha llegado a tocar va a conectar no lo pudo hacer Goycoechea he tenido una duda mete Andrinua y Urrutia no pudo entregar como hubiera sido su deseo a Andrinua fíjate Paco el manejo de la segunda línea de la Atleti es bueno porque en la jugada anterior precisamente ha venido una situación similar eso quiere decir que la posición es muy correcta y además efectiva Branca quien mete para Kripa ha editado el saque de banda rebotó en Oscar Valles el saque de esquina favorece ahora al Parma ahí baja Goycoechea a cerrar ese saque de esquina en un notable trabajo físico tienen un repertorio muy grande en córneres y faltas y está apurando para que no hagan el córner excesivamente corto el saque de Zola Sensini llegó a tocar de tipo Valencia seis jugadores se presentan en los remates un repertorio y unos intérpretes vamos con Fernando Couto Dino Baggio y Minotti y compañía pues no tienes que hacer muchos balabarismos tácticos para decidir quién tiene que rematar y quién tiene que defender en la estrategia ahí van a llevar mucho peligro esas jugadas del Parma para cualquier entrenador sería un bueno es un lujo tener estos jugadores sobre todo en estas situaciones ojo sobre todo Dino Baggio que ya salvó a Italia en el Mundial en una de esas jugadas con un gol que consiguió y que salvó al equipo italiano en el campeonato del mundo en Estados Unidos es un hombre que muy peligroso hay en ese tipo de jugadas tendrá que vigilar especialmente el Atlético de Bilbao Branca buscaba Oscar Valles ha cortado Branca Branca el teórico punta a punta del equipo en labores digamos de cierre Oscar Valles retornaba a su posición como dijo ayer Nevio Scala en la rueda de prensa no le importa que le llamen o que se consigue ir al Parma un equipo un poquito antipático con tal de conseguir el Scudetto y ganar la Copa de la UEFA magnífico trabajo el que ha hecho Nevio Scala en este equipo porque este conjunto estaba en la temporada 1989-1990 en la Serie B donde finalizó el cuarto y en el año 92 puede ganar la UEFA gana la Copa de Italia y el año siguiente gana la Recopa el año pasado ganó la Supercopa de Europa fue finalista de la Recopa y ya en el 94-95 en esta temporada de momento va líder de la Liga Italiana por eso decíamos al principio que es un equipo en progresión constante que no está jugando bien ahora en Italia de ese juego típico italiano difícil duro defensivo pero tremendamente práctico si yo creo que es parte mientras ahí tienen al presidente del Atleti también con los representantes del Parma siguiendo con notable interés este partido ahí recibe Caranca que bien Oscar Vales que bien se ha metido en medio campo llegó Di Chiara Andrinua que está jugando muy cómodo hasta el momento Paragoico Echea cerrado por Branca uno de los hombres que se supone que debe jugar en punta y fíjense que casi siempre que estamos hablando de él es en tareas defensivas y Zola prácticamente no tocó dos balones o sea que de banda seguirá favoreciendo al Parma desde el primero de los encuentros que les va a ofrecer hoy Televisión Española que más tarde también les llevará el encuentro que el Deportivo de la Cruña jugará frente al Borussia Dortmund de momento aquí en San Mamés a punto de cumplirse la primera media hora de partido Atleti Bilbao cero Parma cero encuentro de ida de octavos de final de la Copa de la UEFA nos acompaña José María Morrortu el entrenador de Bilbao Atleti como siempre siguiendo con tensión y muy concentrado el juego de estos futbolistas que en la mayoría de los casos han pasado por el equipo que él lleva ahora que los conoce sobradamente fundamental yo creo que la gran mayoría vienen diferentes épocas pero la carrera de nuestro futbolista es muy clara parte del fútbol base y con el paso obligado por Bilbao Atleti se presentan en el primer equipo con cierta regularidad y que siga que siga el camino un problema ahora para Couto ahora le vio la intención Musi está muy cerrado el parma es muy difícil saca de banda a la raza le devuelve Guerrero quien combina con Alquiza y ahí está Sensini haciendo falta a Guerrero sacó ya Yulen para Urrutia mientras veíamos la repetición de esa falta ahora Urrutia deja a Garitano busca la banda dos carvales lo recupera de nuevo ah eso hubiera sido más práctico jugar con Hena en la parte de atrás Minotti Minotti Zola ahora cambió Minotti para Kripa hay desmarque de Zola sigue Kripa le pedía Sensini poderoso salto de Caranca Alquiza vamos a ver ahora cómo despliega el atleti y sus efectivos que bien Julen Guerrero no la perderá ah el pase cayó en el pase a Oscar Vales muy bien cerrado Garitano para Guerrero y Fernando Couto Musi Musi para Sensini Bayo Bayo entregaba a Zola y ahora Di Chiara dejó Di Chiara para Kripa cambió Kripa Fernando Couto va a salir Alquiza el rebote favorece a Caranca 33 minutos del primer tiempo sigue el 0-0 se duele Alquiza de ese golpe recibido ahora Goicoechea falló sí ahí está Julen qué casta Julen corre Alquiza evita que el balón salga por fuera de banda mete Alquiza para Ziganda muy difícil rematar en esa posición ya no está muy solo ahí en el punto del penalti y Sensini que le arrebata el balón a Guerrero que fue Murcia y falta Urrutia efectivamente los italianos han conseguido enfriar el ritmo del atleti hemos bajado ahora un poquito de esa intensidad que habíamos conseguido sí para la discontinuidad entre el juego de un y otro equipo pero ellos ahora tienen más tranquilidad con el balón disponen de algo más de espacio y para el atleti es más difícil llegar a la portería juega Urrutia cambia para Óscar Vález ahí le cierran dos hombres tiene que retrasar otra vez a Urrutia que está apoyado por Garitano a Garitano ha acudido también a apoyarlo Ziganda y Guerrero el que retrasa para Urrutia vuelve a jugar Urrutia con Óscar Vález a su lado Goicoechea pero está bien vigilado rebotó en la pierna de Branca buen cambio de Andrinúa para la posición de Larrazábal está muy solo en esa internada y sale Apoloni y corta la jugada tradicionalmente el jugador italiano es muy difícil de sorprender en uno contra uno y bueno y el Parma desde luego no es un equipo precisamente fácil en esta situación arranque de Caranca cortó Fernando Couto un poderío este jugador retorna Caranca a la zona defensiva cuando a punto de perder Dicchiara recupera sin embargo Zola Lucha Julen Guerrero no puede evitar que Sensini se lleve la pelota Kripa mete Kripa para Branca y otra vez Caranca Andrinúa está muy bien la pareja Andrinúa Caranca están en forma es Minotti es uno de los puntos claves de ese de esa regularidad que lleva la Treti en la competición falta ¿no? falta de Dino Pagio a Julen Guerrero no se ha hecho caso el árbitro muy distendido también el señor Carlson ahí pueden ver ahí la falta del jugador italiano Dino Baggio a Guerrero y escala uno de los técnicos revelación en el campeonato italiano de quien en alguna ocasión incluso se ha llegado a decir que podría haber venido al fútbol español yo creo que el Real Madrid en su momento le ofreció le ofreció un contrato ahí está Carlson colocando la barrera puede haber un disparo Caranca quizás Caranca rebotó en la barrera atención si Alberto adelante Javier Irureta ha dado a Gonchal Suances órdenes de correr por la banda en fase de calentamiento ¿cómo interpretas esto José Marí? pues no ser ningún problema en algún jugador del Atleti no obstante si puede ser un cambio táctico pues se incorpora Mendiguren también solamente se me ocurre antes he visto al Kiza que se quejaba del hombro sí no sé si a lo mejor es por esto pudiera tener una cierta explicación ahora el público silba al Parma por este juego conservador ha recuperado la raza que pretendía jugar precisamente con al Kiza saque de banda que favorecerá al Atleti el banquillo con Irureta y Pachi Rípodas en segundo plano y Caranca jugando para Andrinúa últimos siete minutos de la primera parte sigue el empate a cero ahí mete ese balón largo que ha tenido problemas para controlarlo al Kiza está más suelto el Parma ahora sí mucho más jugando Kripa balón muy difícil Andrinúa estaba oyendo por detrás el Inovallo no ha querido complicarse recupera Musi mete para Branca ha cortado uno de más Andrinúa y Caranca quien juega otra vez con Andrinúa ahora el Atleti necesita más tiempo para construir el juego porque tiene que trabajar mucho más en defensa es Garitano Garitano entrega a Urrutia Urrutia juega para Oscar Vales se desmarca Goico Echea es quien recibe el balón Goico Echea marcado por Di Chiara juega con Julen Guerrero Guerrero para Goico Echea una obstrucción claro ahí falta Goico Echea está superando Di Chiara casi siempre recuerdas que antes tuvo que salir Minotti a cortar porque se había ido y aquí fíjate la tenía que hacer obstrucción porque se iba ya preveíamos que esta zona iba a ser la más vulnerable del Parma es un jugador más ofensivo que defensivo es más de proyección ofensiva y de mentalidad también es muy importante saca Goico Echea segundo palo ha tocado Minotti estamos rozando ahí entraba Andrinúa al remate ha sido el capitán parmesano el hombre que ha tocado para que la pelota se fuera lejos de su portería Garitano ha cortado Bayo ahora mete Urrutia pide Goico Echea está bien el balón es para Ziganda quizás Vichor estaba posicionado antes y Kuko ha ido ahora la falta del tornido Couto a Alpiza señalada por el sueco Carlson Oscar Vález Goico Echea ha conseguido devolver a Oscar Vález tres hombres cierran ahí esa zona para el Parma y ahora el juez de línea está indicando que el balón es para el Parma pero el árbitro ha indicado sin embargo que la falta favorece el equipo de Irureta una vez más Goico Echea a dos minutos para el final del primer tiempo y centro despejado por Fernando Couto ahí tiene una tarea difícil Ziganda con la altura de Minotti Couto es muy difícil sorprender de cabeza este equipo sobre todo en jugadas al primer poste prácticamente imposible Urrutia mira que balón Urrutia Oscar Vález Goico Echea uy que pena le cortó bien pero metió la pierna finalmente Sensini tiene una intención ahora la falta Andrinua y puede llegar la primera tarjeta amarilla del partido ahí está la falta de Minotti esa tarjeta amarilla a los 44 minutos del primer tiempo muy duro la entrada del central parmesano y la primera amonestación que ha tenido que enseñar el sueco Carlson están muy cerrados los italianos conscientes de que queda un minuto y que tienen que defender ese empate ahora el balón para el Parma se queja de quear al árbitro Carlson ahí tienen el cronómetro sobreimpresionado con el tiempo reglamentado ya cumplido los italianos ganando tiempo lógicamente es Kripa quien finalmente ha sacado Sensini que ha caído y falta de Oscar Vález es una provocación lo que hace Kripa ya se han regresado el partido saca el mismo Kripa ahí mete para Vallo despejó Caranca y Musi balón que mete Musi Oscar Vález para evitar todo tipo de complicaciones a córner no ha querido tomar riesgos de ningún tipo saca de esquina que favorece al Parma que como siempre desde esta parte va a efectuar este jugador Zola y atención a la subida del Minotti Couto y Vallo ha tocado Valencia y por dos veces el guardameta detenido ha habido falta ha habido falta el juego está detenido ya que peligro tiene este equipo en balón parado falta el guardameta del Atleti y además lo tienen como punto de referencia final de la primera parte a la que se llega con el resultado inicial empate a cero vamos al terreno de juego para que Alberto Bacigalupe nos ofrezca un pequeño comentario de como se ha vivido esta primera parte de abajo Alberto pues con los naturales nervios por parte de Javier Irureta y los hombres que la acompañan en el banquillo tengo que hacer una observación el delegado de la UEFA en este caso el croata Dusko Grabovar ha prohibido hacer todo tipo de entrevistas tanto al principio como en el intermedio y el final vamos a procurar no obstante ver si cogemos algún jugo con Ilson que tiene en sus manos las tablillas con los números está dirigiéndose al banquillo Bilbaino pero todavía no ha expresado ninguno vamos a ver porque creo que efectivamente sí, sí parece que va a haber cambio no, se refiere a alguno del Parma me parece y yo me imagino que es a Dino Baggio porque tiene el número 8 sí, es correcto efectivamente Dino Baggio se ha quedado en el vestuario y ha salido en su sustitución PIN con el número 15 pues ese es el único cambio que se ha producido hasta el momento como nos comentaba Alberto Bastigalupe mientras los hombres del banquillo del Atleti con Mendiguren Carlos García un hombre que retorna a la convocatoria Suances están calentando preparados quizá para entrar al terreno de juego en breves instantes se ha ido Dino Baggio ha entrado PIN ¿cómo interpretas este cambio José María Borranto? Pues tendría que ser debido principalmente a algún problema que ha podido tener Dino Baggio o que tuviera que presentarse en posteriores ocasiones ¿no? Lo demás PIN es un jugador de una larga experiencia en serie italiana de hecho creo que debutó en 1980 jugador que ha participado en Lazio en Juve en Parma en serie C fíjate y que lleva tres años en Parma es un jugador de estilo defensivo no con la contundencia de Dino Baggio y eso representa una cierta ventaja para Atleti sin duda ¿Puede interpretarse este cambio como un reforzamiento de la táctica conservadora de escala? Sí, sin duda porque de hecho PIN todavía es un jugador de más tendencia defensiva que Dino Baggio ¿no? Por tanto que lo acabe que el cambio motivado por cualquier otra circunstancia pero sin duda reforzando la posición defensiva de Parma ¿Y ahora cómo debe maniobrar el Atleti para contrarrestar ese cambio? No creo que se deba de combatir este cambio pienso fundamentalmente que el Atleti debe de seguir fiel a su estilo quizás echando un poco en falta un cambio de ritmo final en la última acción que eso represente para el Atleti pues más posibilidades de hacer ocasiones ¿no? Cosa que echamos en falta de algún momento ¿no? Tan solo una ocasión en la primera parte vamos a desear vamos a empujar todos un poco para que lleguen para Figanda y gol el gol de Figanda a los 3 minutos del segundo tiempo sensacional el remate de Figanda y además inesperado porque la jugada al parecer no tenía una gran peligrosidad el hombre que conseguía batir al Newcastle que también marcaba en aquel partido de ida frente al equipo inglés vuelve a marcar y en el tercer partido consecutivo y si Figanda ha interpretado perfectamente la internada vamos a ver a esperar esa repetición el centro de Goicochea y no es un hombre que entre normalmente al primer coste era un remate muy difícil pero desde luego Figanda lo ha interpretado a la perfección para adelantar al atleti y desde luego nada mejor que conseguir un tanto a los 3 minutos lo podemos comprobar ahora se ha adelantado perfectamente y el portero no esperaba ese remate el tanto de Figanda que adelanta al atleti de Bilbao medio gole es de Goico porque el centro es magnífico cinco partidos en competición europea este año para Figanda y tres goles bueno ya hay otro color el saque de esquina ahora que ahí lo tienen repetido una vez más supera a Fernando Couto y también al guardaneta del Parma que como señala Morrotu no se podía esperar ni mucho menos que conectar a Figanda ese remate que acción más decisiva en una acción relampagueante del atleti sobre todo de Figanda ha conseguido adelantarse en el marcador el saque de esquina ahora Valencia y volvió a enviar a córner Garitano maneja el primer post el segundo las prolongaciones el dos contra uno tienen muchas posibilidades vuelve a sacar la esquina Zola primer palo y otra vez a córner Garitano siguen creando peligro los italianos en las jugadas de saque de esquina seis córners para el Parma dos para el atleti de Bilbao muy cerrado ahora gol del Parma es falta es falta sí es anulado sí es falta sí es falta está anulado el tanto nos habíamos quedado de expectativa porque veíamos a Carlson correr hacia la área pequeña ahí tienen a cinco jugadores protestando Minotti sin iniciar a Couto pero el Carlson no altera su decisión interpreta falta de Fernando Couto a Valencia a Valencia sí puede suspirar aliviado el atleti porque no no sé cómo el equipo no está tan claro que la falta sea tan notoria como para anular el tanto la verdad es que ahora me quedo un poco más dudando de la acción apenas habíamos jugado cinco minutos desde el segundo tiempo se adelanta el atleti y prácticamente a continuación después de tres tornos consecutivos ese tanto anulado al Parma el movimiento que ha hecho Fernando Couto no ha sido precisamente ir en busca del balón mira, mira, mira ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora lo vemos quizás un poco más claro en esa toma parece sin duda más clara esa falta de este hombre ahora es más interesante vamos a ver cómo evoluciona Parma Figanda pretendía jugar con Guerrero acortado en Minotti di que ahora Sensini metió la pierna Galitano bueno ahora 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 Figanda a punto de rebago y cochea tiene otro carácter en el partido en estos siete minutos del segundo tiempo muy buena la presión ahora del Atleti sí, sí ahora sí es más claro ese colazo de Fernando Couto se le desplaza el remate posterior fue de Apoloni el tanto invalidado por el sueco Carlson Zola Zola para Sensini recupera sin embargo el Atleti por mediación de Caranca que ha jugado con la Rojabal el balón que vuelve otra vez a Caranca ahí ha cambiado para Oscar Vales jugó ya con Andrinua Andrinua para la Rojabal está por ver esa reacción del Parma como ahora están presionando más en medio campo más afegante como va a funcionar el equipo a partir de ahora después de que lleva un gol en contra es un equipo con carácter sin cuidado Viquiara envió a saque de banda Guerrero Giganda se convierte en el máximo goleador del Atleti en esta Copa de la UEFA en esta temporada 94-95 con sustanto frente al Newcastle y contra el Parma balón ahora que podía haber llegado Blanca pero salió Valencia juega Valencia con la Rojabal Andrinua Andrinua para Urrutia presionan mucho más los italianos ya no esperan tanto más decisión Caranca no es fácil mantener esa presión les gusta muchísimo Guerrero le ha quitado el balón a Poloni lucha Guerrero sin embargo con Zola PIN PIN cambia para Musi lucha el Atleti ha recuperado Guerrero jugó bien ahora vamos a ver Garitano si puede combinar con Alquiza y la razaba deja salir el balón sacó ya la razaba para Giganda marcado por Couto los protagonistas de las jugadas decisivas en este segundo tiempo despejó Minotti y afuera del juego es llamando a Mendiguren o por lo menos diciendo que esté en situación de prevenido de cualquier forma allá lejos en la banda están Mendiguren Carlos parece que será el jugador bilbaíno encargado de establecer el primer cambio cuando la falta que va a sacar el Parma es Fernando Couto rebotó en un defensor del Atleti y se pierde por fuera de banda se reparten entre el Lizolo las funciones en este tipo de acciones Zola es más un jugador de calidad en situaciones cercanas al área y Fernando Couto más en largo ahí está precisamente PIN jugando para Minotti y Couto a Poloni que se ha quedado como el hombre más retrasado Dicchiara está arriesgando el Parma ahora volcado al ataque efectivamente el remate de Branca presiona el Parma en todas las líneas vean como dificulta en esa salida del Atleti despejó a Tiza ahí corre Figanda junto a Poloni como está nervioso ah que demanda que favorece al Atleti y la repetición de ese remate de Branca detenido sin problemas por Valencia Valencia está en un momento de forma muy 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 Valencia que supo mantener su portería imbatida durante cinco partidos consecutivos en San Mamés hasta que en la liga después de vencer al Newcastle llegó el español Atleti una desafortunada actuación sigue un momento Alberto porque Guerrero está jugando ahí y saca de esquina adelante bueno saca es ya clarísimo si no lo quita Carlson lástima para el Atleti porque vio en la pierna de Fernando Couto clarísimamente adelante Alberto entrará Mendiguren y se retirará Víctor Alquiza decíamos que Alquiza le veíamos en la primera parte quejarse insistentemente del hombro no sabemos si el cambio obedecerá a esto o algún motivo táctico pero el caso es que Mendiguren vuelve a entrar en el equipo de Urbeta está trabajando mucho ahora Urbeta dispone de más opciones en medio campo con la entrada de Julio en el vuelco ya tiene más posibilidades y más lo cargada aquí pone más flexibilidad en el defensa también Alquiza había actuado en los cuatro partidos anteriores estamos hablando pues de dos hombres fijos en los encuentros previos entre la Norfosis y el Newtasel la vuelta de los lesionados ha hecho que volviera Mendiguren sí adelante Alberto llegó conmigo a Víctor Alquiza tu resumen de estos minutos que has estado en juego bueno está siendo un partido muy difícil para nosotros ellos han venido aquí se han plantado muy bien atrás están saliendo al contragol pero que pueden y bueno está resultando un partido muy difícil ¿el cambio tienes alguna molestia o pura estrategia? no, no, yo estoy bien lo que pasa es que bueno no sé eso será cosa de vista ¿este gol tendrá continuación? esperemos que sí sería muy bueno conseguir otro gol y que sobre todo que ellos no consiguesen ninguno que lo disfrutes Alquiza que afortunadamente para el atleti decía que no tenía ninguna molestia y que era un motivo táctico Mendiguren se ha colocado a la izquierda Morortu sí, sí tal y como preveíamos ahí está precisamente en su primera intervención ¿qué puede aportar Mendiguren? pues sobre todo el control del juego es un jugador que se ofrece mucho para recibir el balón que saca bien el juego que es hábil en el uno contra uno y a veces situaciones para temporizar son importantes tener también en un campo de juego y en un partido como este en el cual tienes ahora que dormir un poco el partido para luego volver a coger las riendas del mismo debe ser ambicioso el atleti y buscar un segundo gol o debe volcarse en esa intención de dormir el partido como tú dices no, en este momento se me antoja que igual es importante tener un poco más de tranquilidad de control del juego ¿no? no por dormir para dejarte bueno pues dejar la iniciativa el atleti por muchas razones sí por espectáculo por jugadores por todo los jugadores jóvenes que están impulsando el fútbol de una forma pues muy a tener en cuenta y luego el estilo de Ebro está cambiando y hace mucho tiempo que no se veía tanta expectación en los campos tanto juego con tanto espectáculo sí, sí así que estos partidos europeos del atleti están siendo un buen baremo en la confrontación con diferentes clubes europeos para valorar también cómo está nuestro fútbol luego podremos ver qué hace nuestro fútbol representado en el Deportivo de la Cruña frente al Borussia Dortmund Bim tocando para Branca quizá el mejor hombre del Parma en el día de hoy se está intentando en ataque hacer cosas y está apoyando el juego en medio campo está desafinando Sola mira que bien cortó Minotti a lo mejor está un poco desasistido le hace falta ese hombre que le lleve los balones Sola desde ahí es muy difícil que Minotti pudiera sorprender a Valencia es un hombre además que necesita el balón al pie que alguien se lo deje porque no es un hombre de una gran capacidad de trabajo es un jugador que el año pasado hizo 18 goles en el campeonato de liga 18 goles no es broma y ha metido 50 goles en los últimos 5 años en la serie tiene mucho valor en Italia Apoloni quien entregó para Minotti controla PIN 21 minutos del segundo tiempo gana el Atleti por un gol a cero gol de Ciganda a los 3 minutos repartido ahora de Sensini para Castellini en su primera y errónea intervención blanquillo del Parma con Scala que reaccionó rápidamente después de ese primer tanto del Atleti ya había efectuado un cambio colocando a PIN por Dino Baggio y enseguida retiró a Musi para sacar a Castellini aunque desde luego Castellini está muy frío no ha entrado ni mucho menos en el partido y solamente se preocupa de vigilar a Mendiguren Guerrero ahora Garitano con algún problema ahí para controlar no, 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 no no, no no, no era difícil ese paso cerró ahora Castellini a Mendiguren en todas las disputas Ander Garitano está resolviendo todos los juegos saca de banda la Razabal para Mendiguren que se ha ido muy bien de Minotti provocó un turno saca de esquina que favorece el Atleti de Bilbao ahí tienen a Castellini el hombre que se ha incorporado en este segundo tiempo va a sacar el corner Guerrero no está mal y Couto el que ha tocado aunque indica saque de puerta a Carlson llegó a rozar Andrinua Caranca para la Razabal salta Castellini saque de banda para el Atleti Alta en 22 minutos para el final debería llegar otro gol Simari siempre pensando en el partido de vuelta hombre desde luego no no creo que en este momento estemos en condiciones de hacer un segundo gol pero pero dentro de 5 o 10 minutos el Atleti va a dominar totalmente el partido yo creo que tengo esa sensación aquí te has traído la bola mágica no, no, no pero es que veo que el Atleti se está asentando cada vez más después de este de este impasse que ha tenido después del gol falta a Mendiguren de Castellini pronosticas que va a ir a más si, si sin duda va a tomar ese riesgo 16 faltas ha cometido el Parma por 8 del Atleti de Bilbao en lo que llevamos de partido va a sacar Guerrero está indicando jugada se adelantó sin embargo Castellini balón abierto a Goico Echea este para Ziganda y ahí estuvo Bucchi bajó rápidamente para Pim acudía el remate Ziganda por si acaso ya tuvo una magnífica oportunidad en el minuto 14 errada pero sí que acertó en la del minuto 3 del segundo tiempo ahí ven como se adelanta el guardameta Parmesano a la posible llegada de Ziganda Carlson indicó mano de Zola y es lo que va a sacar Caranca deja en corto para Andrinua mete Andrinua para Ziganda pero se va a adelantar Minotti Garitanos quien retrasa Andrinua equivocó Andrinua Viquiara para Kripa Caranca en su arrancada en su arrancada característica Mendiguren hizo bien retrasado a la raza Bal mete la cabeza Couto es blanca falta de Mendiguren la pelota ya está en juego por mediación de Apoloni entregando para Zola sale al corto Andrinua Oscar Vales recupera Diquiara se dedica a Kripa mete para el hombre que ha rematado Blanca el saque largo ya de Valencia ahí salta Couto está trabajando muy bien en Niburen ahora ha perdido ante Castellini recupera Guerrero me recorta Guerrero se ha ido de Couto y de Castellini mira que bien el centro de Guerrero al segundo palo se ha ido directamente afuera aplausos 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 de esa manera la lucha y el esfuerzo de Julen Guerrero como está disputando el balón ya tiene un paso pensado y ahí mismo una jugada anterior si Couto hubiera visto un poco más la intención hubiera dejado de pasar el balón y hubiera sido una jugada de peligro Censini quien juega para Fernando Couto balón largo de Fernando Couto para Branca sale Caranca ahí falta yo creo pero no lo indica así Calzon indica saque de esquina favorable al Parma en el primer palo Urrupia en esta jugada el Parma sí que va a crear mucho peligro ha despejado Galitano llega Castellini juega para PIN cambia PIN a Riquiara ahí está cerrando Urrutia se ha apoyado en Censini metió la pierna Urrutia otra vez Censini luchando con Oscar Vales Couto Echea para Friganda marcado tan solo por PIN ahora ha dejado Garitano para que sea Urrutia el que entregue a Guerrero la Rafa Val Garitano con problemas y Guerrero que bien viene ahora el Atleti balón para Golco Echea eso es falta de Apoloni se hubiera ido ahora lo ha hecho bien el Atleti sí, sí se ha construido muy bien el juego eso es lo que me debe de perder ese control y con ese control puedes actuar más ofensivamente la falta de Apoloni es clara y distraer mucho al Parma el Atleti puede llevar mucho peligro en este tipo de jugadas preparados para el remate Figuanda Guerrero Andinua ha cago el Cochea y detuvo Buki ha tocado el Arrazabal se la saque de banda para el Parma va a ser Branca el hombre que lo efectúe ha dejado ya para Castellini Castellini para Sensini Pin otra vez Castellini presionado ahí por Mendiguren mete Pin a Zola oportuno ahora Caranca en ese despeje es Mendiguren hay que abrirse un poco ahora Fernando Couto metió la cabeza Andinua Zola no hay peligro le arremató el balón Garitano Ziganda tuvo bien Ziganda con el Cochea salió al cruce Minotti y y resolvió la situación último cuarto de hora de partido entramos en el momento clave del encuentro ahora está ahora está la eliminatoria aquí es donde no hay que perder los nervios y donde hay que resolver falta dice Carlson que siga el juego es Fernando Couto para Pin ha tomado la iniciativa Alparna bueno pero no le veo mal al atleti sigue sereno no ha perdido la cabeza ni mucho menos sí está presionando al balón tiene un buen repliegue un poquito más de dinamismo con balón también ha dejado Urrutia para Oscar Vales Doi Cochea ahí lo cierra Di Kiara hombre 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 sigue Di Kiara Zola Kripa Zensini para la subida de Pin ahora se cerró Pin ha retrasado Castellini mete la cabeza Andrinua sale toda la defensa del atleti Zensini el que dispara fuera ningún problema para Valencia en ese disparo tampoco han creado excesivas ocasiones los jugadores del Parma salvo el gol anulado tendríamos que hacer mucha memoria yo aquí no tengo anotado nada la última jugada del primer tiempo para mí se me antoja la más peligrosa de ellos porque lo que es el segundo tiempo que se ve que estén dominando ahora a raíz del gol del atleti no veo yo que tengan un excesivo peligro final del primer tiempo con los saques de esquina y con otro saque de esquina la jugada en la que se anuló el tanto de Apoloni pero nada más hasta el momento poco más muy bien Guerrero Guerrero para Mendiguren lástima se le fue ese balón a Mendiguren despejó despejó Castellini va a ser la rozábal quien ponga la pelota en juego buscó a Mendiguren volvió a despejar a Apoloni sacará de nuevo la rozábal Apoloni otra vez metiendo para Zola lucha con Caranca caque de banda para el Parma pone el balón en juego o lo va a poner Castellini Castellini para Sensini presionado por Mendiguren pata de Mendiguren para golpear Fernando Couto a los largos de Fernando Couto que busca a Branca espejó y cochea son 11 minutos los que faltan el Atlético que marcha adelante gracias a ese gol de Ziganda conseguido los 3 minutos del segundo tiempo en una acción fulgurante tras recibir un pase de Goicochea y adelantarse a Fernando Couto uy la rozábal despejó de nuevo Goicochea al salto Minotti sigue Minotti para Vizchiara Tola y Valencia llevaba mucho peligro esa jugada ha perdido ese control que tenía antes el Atleti se lo ha arrebatado el Parma Urrutia nuestras previsiones nos quedan 11 minutos atención si Alberto ha llamado Irureta a Gonchal Suances será el segundo relevo en las filas del Atleti dentro de un instante naturalmente mientras está jugando Vizchiara Suances que debutaba precisamente en el Atleti en el primer equipo en Copa de la UEFA que resultó decisivo en el partido de ida contra el Newcastle ahí vemos la repetición de ese remate de Zola que si la llega a conectar bien hubiera puesto en apuros a Valencia Branca ahora sí ahora lo echó Garitano recuperado Dicchiara si hasta el momento está siendo su mejor línea sin duda con Valonda se va a retirar Goykoeche y entrará Suances la Rafa para Valencia pues será el segundo cambio que haga ya el Atleti segundo y definitivo porque se retiró el 15 entró Mendiguren y ahora Irubeca agota el plazo reglamentado falta sin duda para dar mayor impulso por esa zona poder estirar un poco más la línea de ellos falta señalada Kripa cuando se va a producir ese cambio ahí se retira Goykoechea ha hecho un buen trabajo el hombre que jugaba hoy su partido número 3 en Copa de la UEFA frente a mi caso no estuvo por lesión casi casi todavía está entrando en ritmo sí pero hoy lo he visto muy bien muy bien y entra un hombre decisivo en la Copa de Europa con el Atleti tres partidos ha jugado antes ha conseguido un gol aquel fabuloso cabezazo frente al Newcastle hoy aquí Kwan cumple su cuarto partido ahí está en su primera intervención despejó despejó sentidos Sensini se nos va lucha capitano con pin Blanca Blanca para Kripa Kripa sube Minotti Zola entrega Zola de nuevo a Minotti está solo bien es Guerrero ahí desmarque de Ziganda fuera de afuera hoy no lo sé Klaasco buscando en ese espacio de dos o tres segundos ya marcó tres o cuatro pases y ahí Kouto y Ziganda que tienen sus más y sus menos como habrán podido apreciar ustedes y mire la repetición no está no es fuera del juego no es fuera del juego Fuánce falta de Viquiara ahora está todavía que la triste mejor claro escúchense lo que le ha hecho Kouto a Ziganda mejor de compañero cuando quien va a sacar es Oscar Valles cortó Di Chiara estaba pidiendo Mendiguren al lado contrario Sensini Zola el que ha retrasado para PIN lucha Ziganda controla sin embargo Castellini ha cerrado viene ahí Mendiguren ha parado ese posible contraataque del Parma no está ofreciendo gran cosa Castellini buen pase de Urrupia falta por llegar a alguien Ziganda está solo pide Guerrero en el medio está aguantando bien Kuko bueno y córner con mucha picardía Minotti lógicamente indicaba que había sido fuera del atleti pero estaba clarísimo que lo había golpeado él seis minutos para el final del partido un último impulso ahora un último impulso pide Mendiguren en el corto para Guerrero está muy bien segundo palo Giganda se ha adelantado Buki está muy bien muy bien ahora es cuando el atleti podría resolver este partido que no la eliminatoria porque el partido de vuelta sea cual sea el resultado aquí va a ser muy complicado ahí ven la repetición como con agilidad Buki se adelanta a Giganda es el pie muy largo el 1-0 no es mal resultado ¿no? hombre puestos a pedir yo creo que no refleja el 1-0 lo que más que está en el campo ¿sí? ¿te parece que sí? yo creo que sí pero la verdad yo creo que debemos de ser realistas y contemplar el resultado como justo ¿no? aunque todos deseamos que que la Toti haga un segundo gol o un tercero claro pero yo creo que eso va a ser difícil ¡Al fin! ¡Al fin! Intuye el público que el atleti necesita más goles y comienza a animar en estos últimos cuatro minutos Andrinua se llevó con habilidad a pelota a Oscar Valles aplica la idea hay un 3-2 ahora hay un 3-2 Giganda ante Couto llega Mendiguren a apoyar está pidiendo Guerrero al segundo de palo le ha hecho falta claro y la dificulta saque de puerta está muy riguroso ahora ha hecho falta clara ¿qué te parece a ti? sí, sí con el mes aquí lo van a poder ver ustedes pero se entendió el balón no lo indicó así el sueco Carlson tres minutos para el final del partido cuando juega Fernando Couto toca para Pim que gusta Mendiguren recupera el Atlético Genero mira, mira, mira muy bien ahora tiene la llegada Pide Guerrero otra vez Gonchal Gonchal tenía igual que haber entrado también a pesar de jugar en la banda el centro fue de Giganda y Guerrero en un alarde de facultades de roche de facultades quien pudo incluso rematar ese balón aunque en una posición que ya era muy difícil que fuera a portería es difícil además llega sin acompañamiento porque en esa situación si viene un jugador que te puede echar una mano pues intentas dejársela dejársela Fionces estaba detrás pero sí, lo que pasa que quizás yo me refería a que cuando hay una apertura de banda izquierda y él está en zona de extremo derecha pues puede llegar a la segunda poste claro busca ese balón Kripa corta Caranca ahí va a saltar Suances pero se le ha anticipado Viquiara le arrebató nuevamente el lateral el balón a Suances y sin embargo falló en la entrega a Kripa Sensini que entraba hoy en el equipo ante las bajas del equipo de Nebioscala bajas que seguramente por lo menos la de Brolin que tendrá para ocho meses después de una fractura del maleolo también Asprila tampoco estará en el equipo y veremos a ver qué ocurre con Benarribo comentaba que podía entrar en la convocatoria en este partido de la Atleti que por lo menos para este partido ya solo tiene tres lesionados ya se puede presentar por lo menos más alternativas en el juego Castellini a un minuto a un minuto del final del partido para PIN dale Caranca lo mejor lo mejor del Atleti y la defensa sí, sí, sí lo vienen mostrando duramente su línea más en forma sí, sí me parece que me han aportado mucho tanto Castellini como PIN pues no PIN quizá algo más pero Castellini no mucho están a punto de concluir las emociones en San Mamés pero dentro de muy poco llegarán de la mano del Deportivo de La Coruña y el Borussia Dortmund también aquí por la primera de Televisión Española se ha cumplido ya el tiempo reglamentado ese 1-0 con el que el Atleti se marcha a Parma preocupante o esperanzador no, yo creo que no va a ser preocupante de ningún modo hay que tener en cuenta que en Copa de Europa hay una igualdad muy, muy, muy grande en todos los equipos y lo más importante para mí el día de hoy es que la Atleti le ha demostrado a Parma que debe de tener mucho respeto con el equipo entonces eso para mí quizá es lo más importante vamos a ver si llega al menos una última oportunidad podía ser en las botas de Mendiguren pero ha perdido ante PIN Castellini Zola 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 para la subida de Apoloni es Kripa ahí ahí fuera del juego la jugada está invalidada han manejado muy bien la jugada unas gotas de suspense en este final de partido en las gotas de Kripa sí, es claro muy bien de Branca aunque no participa directamente pero luego podría haber participado podría haber sacado partido de esa posición y el tiempo reglamentado sobrepasado en un minuto y veinte segundos salta Couto que podría este jugador en el salto de nuevo el portugués aunque quien recupera ahora es el Atleti balón para Ciganda sale Bulti peligro, peligro, peligro Viquiara corre Oscar Valles también lo hace Sensini va a llegar antes el lateral derecho del Atleti la única complicación que ha tenido en todo el partido el segundo tiempo está más asentado en defensa que el primer tiempo lo hemos visto con más proyección atacante y final final del partido con la victoria del Atleti gracias al gol de Ciganda a los tres minutos del segundo tiempo lo había intentado antes el delantero centro del Atleti a los quince de la primera parte no le salió ese cabezazo pero sí otro relampagueante y sobre todo práctico para su equipo cuando se cumplía el minuto tres y que de momento pone la eliminatoria en ventaja para el Atleti a la espera de ese partido de vuelta en Parma en el próximo mes de diciembre vamos a ir rápidamente con Alberto Bacigalupe a ver qué nos puede comentar desde el terreno de juego con tranquilidad hasta que lleguen los jugadores del Atleti y digo Alberto efectivamente estamos al borde de la banda esperando que lleguen hacia nosotros los jugadores del Atleti que han saludado al público desde el centro del terreno vamos a tratar de recabar sus opiniones en torno al desarrollo del partido Ricardo Bendiguren ha salido a jugar unos minutos no ha podido incrementarse la cuenta pero crees que este 1 a 0 puede ser suficiente para el encuentro de vuelta bueno ya lo veremos de primeras partimos con ventaja y está claro que allí va a ser muy difícil porque la presión que va a hacer los italianos va a ser tremenda pero ahora es importante que no hiciesen gol fuera de casa y a ver si lo podemos hacer nosotros allí para poder solventar la eliminatoria ¿qué impresión te ha dado el Parma? bueno ya conocíamos un poco su juego sabíamos que había venido bastante agazapado atrás y hemos tenido la fortuna nada más empezar la segunda parte de hacer el gol y creo que eso ha tranquilizado al equipo y han tenido que llevar eso el peso y ha sido una pena que no hayamos podido meter el segundo en una contra ¿ahí habrá oportunidad de batir su puerta otra vez? eso con lo que procurar está claro que el 1-0 es muy es buen resultado pero a veces es un poco engañoso el gol fuera de casa sabemos la importancia que tiene en esta competición de UEFA y a ver si lo podemos lograr gracias se marcha el hombre que ha hecho el segundo reemplazo en las filas del Athletic con rostro de satisfacción mientras como pueden observar ustedes los jugadores del Parma se han dirigido hacia donde se encuentra la hinchada que en número de 200 se ha acercado hasta Salmamés desde la localidad italiana cerramos esta tercera noche europea en esta temporada 94-95 del Athletic primero fue a Norzosis de Chipre luego Newcastle ¿qué resumen hacemos de esta nueva noche europea en Salmamés frente al Parma? José María Morrote tengo una lectura positiva del partido por muchas circunstancias en primer lugar porque desde el momento el partido ha tenido claro cuál debía ser el objetivo para trabajar en este juego ¿no? por otra circunstancia también porque en ningún momento se le ha dejado jugar a Parma que lógicamente es un equipo de contraataque ¿no? y luego también quedó a caber porque es el líder de la liga italiana y representa siempre un peligro para tu portería sí Alberto delante tengo conmigo a John Andoni Goicolcea el hombre que ha marchado del campo con todavía partido por delante pero que ha visto el momento del gol me imagino que en el instante en que has visto que Zicanda marcaba has visto que la eliminatoria se ponía pues muy favorable pero hace falta más tantos sí el objetivo era ganar hoy sobre todo teniendo en cuenta que jugábamos frente al líder de la liga italiana y lo importante era no recibir y hacer posible ganar y bueno es 1-0 pero bueno vamos con mucho timismo allí si tuvieras que destacar algo en especial del Atletic ¿con qué línea con qué hombre te quedarías? yo creo que con el conjunto en sí porque creo que hemos trabajado bastante desde arriba hasta la defensa y bueno destacaría la afición que hoy también ha jugado un papel importante el Palma tiene un equipo muy armado sobre todo atrás ¿verdad? sí un equipo muy difícil de hacerles gol de hecho ahí están sus estadísticas y luego equipo que sobre todo a balón parado pues aprovecha muy bien bueno ahora la incógnita está para el partido de vuelta el próximo día 6 habéis logrado uno de los objetivos por lo menos mantener imbatida vuestra puerta esto es importante pero allí también habrá que hacer algo sí hombre por supuesto la verdad que la eliminatoria no se ha acabado y queda otro partido pero bueno nosotros vamos con muchas intenciones ahí y a ver si podemos marcar a un gol ¿os puede favorecer una mayor apertura del Palma? sí también yo creo que es un partido abierto donde nosotros tenemos que jugar muy disciplinados como lo venimos haciendo sin recibir intentar no recibir goles y hay que hacer un gol porque hoy en día es muy difícil aguantar un 0-0 fuera de casa y más en Italia después de los días que has estado lesionado ¿cómo te has encontrado? ¿ha pesado algo la lesión durante el partido? no la lesión no hombre se nota que he estado un mes parado y la verdad que he jugado dos partidos uno en Compostela ahí hoy y bueno todavía falta un poco de ritmo pero hombre pensaba que todavía no me iba a encontrar tan bien me he encontrado bastante bien palabras de John Andónico y Cochilla muchas gracias adelante Paco gracias Alberto Pacigo Lupe se ha dado un paso importante ahora falta rematar José María Marrutu esperamos verte de nuevo en otra noche europea aquí en San Mames muchas gracias muy bien gracias a vosotros y a ustedes señoras y señores muchas gracias por su atención recordarles que después podrán ver el partido del Deportivo de la Coruña frente al Borussia Dortmund nada más desde San Mames esperando que lo hayan disfrutado muy buenas noches